Miren, yo no tengo la falta para hablar a uno de los otros partidos más que para hablar a nombre propio, así que nosotros respetamos las opiniones que pueda en este momento vertir Morena o por el partido de la acción nacional. Para nosotros es inadmisible dar el tema de la manera de seguridad, si antes no se ha puesto claramente en marco constitucional, de manera clara, un poco como lo dice el presidente, de que nosotros no creemos que la vía sea la militarización de la seguridad pública y que ahora lo que ha sido un proceso emergente, se nos dijo que ya lleva 10 años, se convierta en permanente, no es esa la ruta para nosotros y por eso insistimos tanto en la bancada de Perle, en que primero se tiene que poner el marco constitucional popular y después entrar a la instrucción de la ley de seguridad de la constitucional. Si no tenemos un marco constitucional, claro, esto será muy complejo para nosotros poder abordar la oportunidad positiva. No es por ahí por donde nosotros diríamos dos. Y tendrá que explicar lo que nos tuvo, y yo no sé si será así. Siempre tenemos el problema, si hacemos la sesión después de las elecciones, el titular sería, los diputados os ponen todo por las elecciones. Si lo hacemos antes de las elecciones, ¿por qué lo hacen antes de las elecciones? Le quieren poner, ese, 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 ese es el, ya, ya no sé. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con nuestra función. Esta sesión se ha prolongado varias veces, estamos ahora faltando pocos días para la elección, pero no es la primera vez que se convoque, se tiene que posponer. Estamos, por razones ajenas a nosotros en estos plazos. Nosotros quisiéramos que esta minuta, que sigue viva, que no se desecha el día de hoy, sino que se mantiene vigente y que está, tendrá que cumplir su trámite para ser dictaminada, pues pueda salir adelante. Nosotros, la minuta del Senado lo estamos votando en sus términos. No le estamos haciendo modificaciones, estamos incluyendo en la disposición de motivos una serie de razonamientos para que algunas computaciones se reflejen en la secundaria. Pero la minuta no va a sufrir un solo cambio. Estamos presentando las de las comisiones unidas en sus términos. Ya tendrán otros que la votaron a favor de sí, porque ya tendría que cambiar. Pero no nos corresponde a nosotros argumentar por eso. Me parece que el PRI y Gobernación nos debe dar una explicación. Para lograr el acuerdo en el Senado de la República, se dialogó y se acordó con el PRI y con Gobernación. Quien está cambiando el acuerdo no somos nosotros. Nosotros venimos aquí a ratificar el mismo acuerdo que se hizo en el Senado. Quien debe dar una explicación, es un señor que se llama José Lechón. Junto con el dirigente nacional de Chile. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Senado para acá? ¿Qué hechos ocurrieron que hicieron que cambiaran de opinión? Más bien esa es la explicación que nos debe a todos. Nosotros no estamos planteando hacerle un cambio a la minuta. Venimos a ofrecer que se voten sus términos, con lo cual se agilizaría el recorrido constitucional con las entidades. Es una reforma constitucional. Si nosotros hiciéramos cualquier modificación, regresaría al Senado de nueva cuenta. Luego, si allá había Senado, tendría que regresar acá. En fin, seguimos poniendo algo que ya había sido consensado. Quien puso saque fue el presidente de la República. Su proyecto de reforma constitucional fue modificado en el Senado con la participación del gobierno federal. Y se logró un consenso. ¿Por qué? Porque aquí se ve los estados de la República y la mitad de los estados de la República no los gobiernos. El gobierno de otras entidades y cientos de municipios no gobiernan aquí. Esto nos apaña a todos los que tenemos responsabilidades en cualquiera de los tres órdenes del gobierno. Y se logró un consenso donde pasamos del centralismo que se quería llevar a la corresponsabilidad. Ahora, ellos han cambiado de opinión. Son ellos que tienen que explicar qué pasó. Si tuvieron problemas con las Fuerzas Armadas, si el secretario de Gobernación no se siente satisfecho con las facultades que ahora se le otorgan, si él quiere tener mayor poder, si quieren que los estados de municipios participen menos. Pueden especular las razones, pero es el PRI y Osorio Chocco que le deben una explicación al país, al gobierno pública y a las cámaras, de por qué algo que ya había sido acordado, votado con el consenso del gobierno de la República, ahora no pasa. Ahora no pasa más allá de que si a uno le faltan un diputado, a otro le faltan dos. Aquí están los presidentes de las dos comisiones tratando de dibujar que esta minuta no se siga atorando. Desgraciadamente ya no lo logramos. Pero vamos a seguir ese sistema, que esto suceda. En todo caso, tal vez ella sabe, vamos a valorarlo internamente, pues ir a practicarlo directamente con la mujer de la República, que nos explique qué pasó, ir a preguntar, tocar la puerta al Osorio, decirle a un Osorio qué pasa, que no dejes de preguntar a vos. No estoy diciendo nada malo, todo el mundo sabe de qué pasa, que sí toca más. Algo opinarán en el gobierno de la República sobre cómo voy a construir, me parece que tiene una larga transmisión de la historia. Entonces, a lo mejor que aquí no se puede, a lo mejor él quiere hablar con los hombres. Y ya que nos diga a salir, nos bajamos. Ya no. Y queremos no más tratar este otro tema. Por lo menos, de parte de perder, diríamos, nosotros no vamos por perpetuar la militarización. No es, no es, no es, no es. Ese sería un granísimo error, por respeto al ejército, por respeto a la humanidad y por respeto a los ciudadanos, por respeto a todos. Tendríamos que tomar un cambio distinto. Mira, yo hasta hoy en la mañana que abordé el avión, no había recibido una sobra de paratutín para pedirme que suspendiera el avión. Todavía quienes siguen así o como es de hoy en la mañana, habrán escuchado que di conferencia con él, no conferencia, no entrevista a la puerta del avión, subiendo, diciendo que vendríamos aquí. No había existido bomberos conmigo, como presidente, ninguna solicitud de que la sesión se suspendiera. Como sí recibí en la ocasión pasada que decidimos posponer la sesión para que supuestamente tuviera un mar, un mar fue de mayor acuerdo. Pues conmigo no se comunicó nadie. Y el avión del mar, que ustedes conocen, es terrible y fatal, ya que no le digo que a la un día la corrija, la sesión del mar, que son careros, y además, puntuales y todo. Pues, yo duré dos horas y media en el vuelo. Cuando bajé, me entiende que estaba diciendo que se suspendía. Y el propio chachi, ya que te voy a enseñar, pues, mi respuesta exactamente, diciendo que me estoy enterando. En este momento, el que decir que se suspendía, no es mi decisión. Yo estoy aquí, presente, a mí no se me informó nada, a mí no se me informó nada, o sea, porque estaba en el avión. Pudiera suceder que eso, todavía en la modernidad no lo diga aquí, los vuelos de Roca sí ya pueden ser todavía en el avión, pero por aquí ya todavía no, no todo México está en el territorio tercero. Entonces, tenemos ese problema. El caso está en que estamos con la sesión, estaba en la sesión urgente, y no nos contaron los que no vinieron. Yo no quiero explicar con los que no vinieron, no me pongan a hacer eso. No, no, no estoy bien. Yo no puedo explicar. ¿Pero no hay diálogo con nuestros compañeros de facción? Sí, claro. ¿Para que los que tenían que hablar en un dato, para que así estuvieran por la sesión urgente? Teníamos muchos diálogos en el año no pude, pero hasta hoy, insisto, desde verdad, lo juro, mire, mi fondo recibió una sola llamada de ningún diputado ni de Gris, ni de PAN, ni de ni de nadie para pedirle que se suponga la reunión. Hasta hoy, a las ocho y media de la mañana, hora de la mañana, nueve y media de aquí, no me hubiera dado nadie para pedirle que se suponguera la sesión. Y no lo hubiera aceptado, además, si no era producto de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sino de la Junta de Coordinación Política. Hay un acuerdo de las partes, y si se despide, creo que lo tendríamos ya a lograr, los candidatos de multidimensionales, las juntas no se han cumplido. Antes de lo de la corona normal, sí, nunca queda nada en pie, porque él tiene mayoría de las partes, para una, para otra, para otra. Solamente que ellos no quisieran, ¿no? No habría una u otra cosa.